Sin lugar a dudas, para nosotros es un día especial. Estamos a dos días de la reafirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas. Hoy leía a Guillermo a la mañana y también es una fecha en la cual iniciaron los últimos combates en Malvinas. Siempre lo digo que cualquier homenaje es poco, con gente que ha entregado la vida y que hoy nos sigue, la verdad, está honrando a través de una trayectoria de lucha, no solamente por los derechos de los combatientes de Malvinas, sino con un espíritu y una mirada solidaria de la Unión Nacional, muy importante. Así que saludamos la decisión del Ministerio del Interior de la Nación a través del Ministro Guado de Pedro, de la misma manera que el Ministro de Defensa, Jorge Tallana, en instituir en el ejemplar de los documentos nacionales de identidad, la leyenda de Eros de Malvinas. Nos parece un justo reconocimiento y también le voy a entregar a Guillermo de la Fuente, el Presidente del Centro Veterano de Malvinas, un reconocimiento en nombre de los trabajadores en el registro de las personas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ministra Cristina Álvarez Rodríguez. Para nosotros es muy importante, es algo que más desde lo ceremonial, desde lo cotidiano, esta actividad, esta cuestión de poder tener en nuestro documento una identificación que nos señale como veteranos de guerra que durante tanto tiempo fue como una proscripción. Hoy sea un honor poder tenerlo en el documento y quien lo vea pueda identificarnos como tales. Creo que para cada uno de los veteranos es una caricia. Y agradecemos, por supuesto, a Federico el que nos haya cedido a estas instalaciones para poder también hacerlo de una manera agradable y digna para los veteranos como creemos que se merecen, lo digo como dirigente, no desde lo personal. Así que bueno, Federico, muchas gracias por cedernos este espacio para poder hacerlo de la manera que creo que no solamente los veteranos, cada veterano, cada ciudadano se merece poder acceder a estas cosas de una manera digna y confortable. Guillermo, ¿la actualidad cómo reacciona cualquier persona y ciudadano cuando sabe que se trata de que ustedes son veteranos de Malvinas, que son héroes de Malvinas? Hoy esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho. A mí me ha pasado, lo comentaba en la mañana con un colega de ustedes, de ir al banco a retirar dinero y de repente cuando ven la leyenda de que sos veterano, de repente un simple gracias te emociona porque cuando volvimos no existía, había casi una mirada de condena, éramos como los responsables de la derrota y bueno, de hecho nosotros nos seguimos sosteniendo, yo no me rendí, el que se rindió fue un general, no fui yo. Entonces hay una mirada distinta y es reconfortante. En muchas de estas cosas también está la familia que son las que van tomando la aposta, ¿no? También generacional, muchas cosas son extendidas a la familia, algunas también son viudas también de veteranos. ¿Cómo encuentra usted, digamos, estos reconocimientos extendidos a la familia de ustedes? Yo creo que le da sentido, le da sentido a estos 41 años de lucha, las instituciones de veteranos de guerra hemos trabajado primero porque era necesario para asistirnos entre nosotros, porque somos compañeros que fuimos a morir juntos y tratamos de volver lo que podíamos, así que siempre estaba la mirada de poder ayudar y rescatar un compañero. Pero en esta tarea de ayudarnos y rescatarnos en lo que fue la posguerra, también se fue armando naturalmente lo que nosotros llamamos la batalla ganada de los veteranos. Nosotros perdimos una batalla, una de las tantas batallas que perdimos, que tuvimos con el Imperio Británico. 1806 en adelante tuvimos varios conflictos y estoy seguro que vamos a tener más. Pero perdimos una batalla, pero ganamos una guerra. Porque hoy a cada pueblo que ustedes vayan, cada ruta que recorran, van a encontrar un cartel que dice las Malvinas son argentinas, distancia a Puerto Argentino, tantos kilómetros. Hace poquito, con vialidad, inauguramos los carteles de Bahía Blanca, que no los teníamos, y eso no pasaba antes. Yo fui en el año 82 al conflicto y no supe, hasta que volví, en cuál de las dos islas estaba. Hoy esto es imposible porque los chicos en la escuela lo ven, tienen la oportunidad de que vayamos nosotros. Y bueno, creo que esto es importante, es un trabajo que se construyó y a nosotros no la satisfacción, porque inclusive nos cambió la mirada. Cuando volvimos, la primera movida que fue de veteranos de guerra fue en el año 83, quemar la torre de los ingleses. Bueno, lo primero que hicimos, hoy no estamos pensando en quemar ninguna torre. Hoy lo que estamos pensando es en establecer un plan de estudio, que los chicos sepan lo que pasó, que no lo cuente un general, que no lo cuente un historiador con una historia tendenciosa. Acá hay compañeros que estuvieron conmigo, compañeros que estuvieron en El Grano, compañeros que estuvieron en la flota, compañeros que estuvieron en distintos lugares, y ellos les pueden contar a cada uno de los ciudadanos qué es lo que pasó realmente. ¿Y este reconocimiento incluye a soldados o también a civiles? Esto reconoce a soldados, civiles, militares, retirados, baja voluntaria, veteranos, somos veteranos, no importa qué uniforme teníamos, no importa a qué grado teníamos, la munición no distingue si tenés una tira o no tenés una tira, o si sos civil o si sos militar. Yo en mi caso de la Corimba me enorgullezco de haber servido en mi patria por lo que marcaba la ley Richer y que era constitucional. Y bueno, hay otros compañeros que lo hacían desde lo profesional y otros como los civiles que fueron convocados y respondieron que sí, y fueron.